Y ahora este ya se durmió. ¿Qué hacemos? ¿Lo picamos con un palo? ¿Y si mejor lo aventamos por el barranco? Oigan, es mi papá, déjenlo tranquilo. Yo digo que lo pateemos como cholos entre todos a ver si se despierta. Va, yo voy primero. Doctor Jero, ¿me da permiso? Es que también tengo ganas de ir a patearlo. Está bueno, pero no te tardes. ¡Tómala! Ahí está tu patada, mendiga sabandija. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Que el día de hoy sí es Kakarot porque estamos empezando el capítulo con Goku. Y este capítulo llega gracias a todos ustedes que dejaron su like en el capítulo pasado. Como siempre se los digo, recuerden que de su like depende que mañana mismo tengamos el nuevo episodio. ¿Quieres que mañana haya nuevo capítulo de Dragon Ball? No dudes en dejar tu like aquí en la parte de abajo que es total y completamente gratis. Haz que explote el botoncito de like y con eso tendríamos, si conseguimos muchos likes, tendríamos video el día de mañana. Ahora, cosas interesantes que pasaron en el capítulo pasado. Hubo varias, hubo varias, pero una de las más alarmantes, la que más me sacó de onda, es el hecho de que nos encontráramos con el androide número 21. Trabajando para Bulma, o para el papá de Bulma en este caso, en la Corporación Cápsula. El amor perdido de Goku está trabajando en la Corporación Cápsula y resulta que podemos hacer entrenamiento con ella. Ahora, cuando precompraste el juego, cuando ordenaste el juego antes de la salida, te daban un DLC especial. Que incluía, de hecho vean, aquí dice, entrenamiento especial. Y tienes un entrenamiento con Boniu, que es esta chica de acá y resulta que es la sexta integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu. Pero ella renunció porque le daba pena, ¿no? Básicamente le daban vergüenza a sus compañeros y las poses extrañas que hacían. Y ella terminó renunciando a las Fuerzas Especiales Ginyu. Pero gracias a este DLC por preordenar el juego, podemos hacer un entrenamiento con ella. Quiero hacer el entrenamiento con ella. A ver si me dan las fichas. La ficha, la medalla de alma que me hace. ¡Ah! ¡Jale! No, pues se le rompe el escudo. Pues se le rompe el escudo, ¿eh? Algo va a ser. Algo va a ser. ¡No, manches! ¡Los estoy esquivando todos! ¡Ay, no, manches! Creo que le esquive todo, ¿eh? Ahí va otra vez. ¡Oh! ¡Uf! Es como una pelea contra un jefe, pelear contra Boniu. ¿Qué? ¿Qué tanto estás haciendo, Boniu? ¡Oh! Ahí le atoramos un Kamehameha con todas las de la ley. Y adiós. Este es el primer entrenamiento, ¿eh? Ojo que es el primer entrenamiento de varios que se pueden hacer con ellos. Así que has completado ese ejercicio de entrenamiento. Puedes volver a intentarlo todas las veces que quieras. ¡Y tenemos la fecha de Boniu! ¡Oh, no más! Eso es lo que yo quería. Eso es justo lo que yo quería. Este fue el entrenamiento de principiante. Para hacer el de intermedio necesitamos nivel 75. Lo cual, de plano, Goku ahorita no puede. Contra el nivel 75 no puede, así que... Bueno, demasiado nivel para Goku, sobre todo. En este punto que es más débil que Gohan y que Picoro. Digo, yo soy nivel 49. Goku es nivel 47. Aunque, bueno, hay que tomar en cuenta que Goku está malito del corazón. Acuérdense, acuérdense si está malito del corazón. Por eso. Por eso, Picoro. No te creas la gran cosa, Picoro. ¿Qué pasó, Picoro? ¡Pero, bueno! ¡Hace mucho tiempo! Pero... Ten Shinhan se ha戯ado y se ha convertido en la iglesia de la iglesia, pero no. No puede decirle a nadie que andaba con la androide 21. Porque todos sabemos que ella anda sobre ese él y... Como se entere Milk... Que Goku andaba sobre... Que andaba junto a la androide 21. Se le arma, ¿eh? Se le arma. No, no, no. Si Goku no se le acaba. No sé, creo que es una cosa así. Nosotros hemos hecho el aprendizaje de la iglesia. Ah, no me parece. ¿O qué? ¿Qué es la iglesia de la iglesia, Goku? Pues sí. Eso vine, Picoro. No manches. Ya podemos marcharnos. Digo, estoy a buen nivel. Considero yo. No podrás reunir las esferas del dragón. No le hace. Antes de empezar este capítulo, ya pedí dos deseos. Es el momento, ¿eh? Es el momento de ir a pelear contra los androides. Que, por cierto... Ay, ya la reé. Se me olvidó poner a Bonnie U en la comunidad, chihuahuas. Se me olvidó ese pequeñísimo detalle de poner a Bonnie U en la... En la comunidad. Y la música. No quiero ir a la región. Muchas gracias. ¿El de la comida. ¿Qué? ¿El de la comida. ¿El de la comida. ¿El de la comida. El de la comida. Dije, yo se los dije Ustedes pensaban que Goku Era de nivel bajito porque yo no lo Entrenaba, no De nivel bajito porque está malito Goku, por eso Por eso Ay mira me dieron un montón de regalitos Que buena onda, oye que bien Algunos de ellos me sirven para venderlo Sacar mucho dinero Otros para simplemente Aumentar de nivel la comunidad Lo cual está excelente Estoy tratando de subir la comunidad de Kaiosama al máximo Sobre todo porque no pueden Sentir su ki, esa es la parte Soy yo o esta ciudad es nueva ¿Esta ciudad no había venido antes o si? Creo que es nueva Miraiから来た Trunks が告げていた 約束の日 約束の場所に 集まった 戦士たちを 最初に迎えたのは 人造人間を 一目見に来た 人造人間を 一目見に来た ブルマと Andale ese peinado de ブルマ está mucho mejor ブルマが抱きかかえていた 前半 前半 街の方から 火の手が 上がったのである ブルマが抱きかえていた ブルマを No se puede ver aquí. ¿Qué es eso? ¡Maldito que no se siente el corazón! ¡S-S-S-S-O-O-O! ¡Eso es un humano humano! ¡Eso no hay nada! ¿No? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no se siente el corazón, características de la S-izar. ¡Hay. No hay que tratar de saber pronunciation de losaktos! Todos podemos conseguir unemple que lo destruye pronto, ¡Se ayudan! ¡Pro Previously People Bring To Herisse, Comienza el capítulo. He relatado. El ataque de los androides La pelea contra los androides va a ponerse Quiero ver si el nivel 47 de Goku alcanza Yo digo que si, ¿no? Yo digo que el nivel de Goku debería alcanzar para esto ¿Kerilin? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Kerilin? ¿Quieres que te maten o qué? No, Goku, no se veía mal ¿Eso? Si te vas algo a informarnos ¿Eso si no se muere primero? Eso si es que Kerilin no explotan ¿Más棘? No manches, Piccolo La ciudad está bien chiquita Digo, de Kirilin lo espero De ti me sorprende mucho, eh, Piccolo Uuuh, ya se lo reventa El primero en morir, vale gorro Correle, Kirilin que se muere Digo, de Kirilin que se muere Digo, de Kirilin que se muere Que sorprendido el pelón de Tenjin Han Que se sorprende, digo Si nosotros sabíamos que ellos iban a llegar Porque ellos no iban a saber acerca de nosotros Inilógica A ver donde está la misión Dirigente a, ok Tenemos que movernos en el lugar del mapa Hacia acá Justo aquí es donde se va a liberar la batalla Aquí comienza la pelea entre androides Y seres humanos Momento de patear Coras de androides Has de androides, Piccolo De paso vamos a llevarnos estos, ¿no? Un pequeño entrenamiento no le hace daño a nadie Vamos aquí Listo Uy Gracias, Kuno Doctor ¿Y dónde vas a llegar a ir? ¿Y dónde vas a ir? Aquí, de aquí No tienes ni de elegir No hay que elegir ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte? Uy, aquí comienza la p... Se los dije que estaba enfermito. Ya ni le tiene... Nivel 37, por favor. ¿Qué es de un Kamehamehame? ¿Lo voy a reventar? Bueno, no, tampoco. Tampoco tan así, pero mira. ¿Se fijaron cómo enfrenté a mi Genki Dama a su ataque de él? ¡Qué buena, Goku! ¡Qué buena, Goku! Ahora sácalo del planeta. Si me haces el favor, por favorcito. Hazme el favor, por favorcito, Goku. Oh, 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 oh. Mi nivel está descendiendo demasiado. Mi nivel está descendiendo demasiado rápido. Remate. ¡Ábrase! Ahora sí lo mandé a volar bien y bonito. ¡650,000 de experiencia! ¡Subió de nivel! Oh, qué bueno. Qué bueno. ¡Song, Goku! ¡Song, Goku! ¿Eso lo haces? ¡Son! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! ¿Qué? ¿No te lo haces? ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Son! ¡Son! ¡No te lo haces! Todos los pelos por el futuro... ¿Estás en la enfermedad de cerebro? ¿Estas en la enfermedad que hiciste la enfermedad de cerebro? ¿Qué? ¿No te lo haces? Si, a mí y mi familia, no hemos quedado en el jefe. ¡Nos hemos quedado empecemos! ¡Ves! ¿No te lo haces en la enfermedad de cerebro? ¡Suscríbete al canal! 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 Por desgracia no pudieron dar con él Y lo único que hicieron fue perder el tiempo No encontraron al doctor ¿Ahora soy Pícoro? Mira, mira que cosa Ahora soy Pícoro y tengo que preguntarle ¿Qué es lo que se puede sentir? 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 No, no se puede encontrar en mi mente Obviamente Obviamente Pícoro, no manches Obviamente Pícoro Este es como que Esta parte en la que tienes que preguntarles a todos Es el juego diciéndote Mira, te voy a dar chance para que entrenes un poquito Antes de la siguiente pelea Porque se va a poner canija Y yo con el nivel 50 de Pícoro les digo ¡Ja! Pícoro es nivel 50 Por favor Mira, boom Adiós a Ibai Man Así rápido, fácil Super easy peasy Aquí está Vegeta Ok, falta uno ¿Quién es Krilin, no? No es que ya se murió Vamos a ver Si Krilin vio algo Ya sabemos que no Pero vamos a ver si sigue vivo Por lo menos Pero ya algo es algo Vuelale Pícoro Que lo matan al pobre Krilin Vuelale Vuelale Aquí está Sigue vivo Que bueno Ay, Krilin si lo encontró Ah, no No lo encontró Ah, la telepatía Así No 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 En este caso, el coche del pubo ya tenía una telepatía. M-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu ¿Qué es eso? ¿Ten razón más cuando él se muestran? Apareció la bruja ligero. En pocas palabras, esto ya es personal. Picoro se lo tomó muy personal. No, Picoro sí se lo revienta, pero ya, ¿eh? ¿Qué haces, Kero? ¿Qué andas haciendo, Kero? ¿Qué andas haciendo, Kero? Por favor. ¿Qué andas haciendo, méndigo? ¿Cuál es el...? Ya vi. ¡Este! El Kero quiere colmarme la paciencia, el Kero, ¿eh? El Kero quiere colmarme... Ok, las bolitas son peligrosas, cuidado. ¡Oh, oh! ¡Me pescó! ¡No! Bueno, según él... Según él me está quitando mi salud. Según él... Según él me está quitando mi salud. Según él, porque no es cierto. Miren, miren, lo saco del planeta, ¿eh? Ay, todavía me falta poquito. A ver, déjame ver si... Si lo logro. Si logro reunir la energía suficiente. No, creo que no voy a poder. Ni modo, Kero, te mueres. Es que no sube. Sube pegando. Y como no estaba pegando, pues no iba a subir. Tristemente. Múntale, subió a nivel 51, Picoro. Es inmortal ese Picoro en este punto. Ya llegó Trunks, digo. Trunks, podría ser algo... En el estudio. En la historia de nosotros, Nosotros podríamos destruirlo. Pero el futuro será cambiado. ¿Verdad? Ya, oh! La chisme. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Dia aaaah! ¡Dia aaaah! ¡Dia aaaaah! ¡Dia! ¡Dia aaaaah,... Katy... ¡Dia aaaaaah?! ¡Dia a estaba en mi casa! ¡Yada a llegan, estaba! ¡Okay tiempo! ¿O前? ¿Ano toki no? ¿Waza waza来te que le da? Sí. Añatatach no o unen o si yo tomo te... Pero... ¿Yas ha... ¡Ch! ¡Ano niñkyo ya no! ¡Kemurri ni ma giれて niñue a ganar! ¡Kusah! ¿Por qué, ¿Ocunan y a Codomo o tauske yo to si no ha caudan? ¿Este es tu papi? 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 ¿Qué? ¿Ray, ¿estas tu papi? Parece que ladraron Pues así está la cosa gente Hemos por fin comenzado Ahora si en forma Como Dios manda Comenzamos con esta saga De los androides Pero por aquí vamos a tener que dejar El episodio de el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Recuerden que su like es el que hace que mañana Salga nuevo episodio si conseguimos muchos likes En este video y mañana tendríamos Nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Para que no se lo vayan a perder Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chao!